Cero bueno, bueno, no no no, que chaval ya Ayer, Tesla Earnings En resumen, los números estuvieron bien Superaron la expectativa de los earnings Hubo una cuestión con los márgenes, pero estuvieron bien wey Duró como una horita y media la llamada de Leon Moss, estuvo en la llamada Y bueno, vamos a hablar de cositas que se hablaron en la llamada Por lo general, estuvo muy positiva estuvo muy buena pero hay un pequeño detalle que también me hace pensar algunas cosas que, pero esto lo vamos a dejar al finalizar del video, listo entonces lo que estaba haciendo esta señora era tuitear lo que estaba diciendo Elon Musk y tenemos varias ideas que queremos abordar esta idea por ejemplo, Elon Musk estaba diciendo que está invirtiendo todo lo que pueden invertir su cash, para que la compañía de la empresa crezca entonces estamos viendo una fuerte reinversión y pues aún tienen efectivo tienen hartísimo efectivo y todavía estamos generando efecto entonces pues, muy bien por eso también tenemos buy box es decir que tal vez esperan una recompra de acciones que lo que estaban mencionando es 5 mil millones de dólares o a 10 mil millones de dólares el próximo año de parte de Tesla lo cual es algo completamente bullish pero pues esto es para 2023 pendiente de la revisión y aprobación del DEN pues esto es lo que tiene que aprobar el board de Tesla pero lo dijo Elon Musk entonces están pues considerándolo que sea una reinversión en la empresa y bueno, eso es un catalizador muy muy positivo pero pues todavía falta harto bueno, realmente estamos a la vuelta de la esquina para el 2023 ojalá que se acabe este año ojalá que se acabe este año bueno, Elon Musk no estamos reduciendo nuestra producción de manera significativa con o sin regresión entonces esto es muy importante porque varios youtubers y bueno, también yo incluyo estamos viendo bueno, será que está bajando la demanda en China y está un tema de discusión bien fuerte Elon Musk dice que pues no están reduciendo la producción de manera significativa incluso si haya recesión en el 2023 entonces esto es muy importante porque pues eso quiere decir que tiene pues mucha fortaleza mental mucha pues mucho positivismo en cuanto a la demanda de sus carros Tesla este comentario me pareció interesante estaba diciendo que muy probablemente en el 2023 esté en una recesión pero pues bueno a pesar de esto pues la empresa seguirá siendo mucho efectivo o sea, mucho flujo de caja positivo Elon Musk ahora soy soy de la opinión de que Tesla puede superar la capitalización de mercado combinadas de Apple y Saudi Aranco en el futuro esta es la primera vez que veo este potencial wey o sea si sabemos que es Apple tiene una capitalización brutal brutal Saudi Aranco según lo que tengo entendido es la empresa con mayor capitalización bursátil en el mundo porque es una es la empresa petrolera de Saudi ay ¿cuál es ese país? que produce mucho mucho petróleo Arabia Saudita wey entonces en que pueda ganarle a estas dos empresas conjuntas en capitalización bursátil wey este o sea esto lo dijo el monstruo y yo lo escuché y yo quedé como que what las dos combinadas o sea es que va a ser un monstruo wey gorila esa vaina Bank of America ha elevado su precio Tesla objetivo price objective ¿cómo se llama? price bueno precio objetivo de Tesla entonces el precio objetivo era de 315 ahora lo sirvió unos ¿qué? unos 10 dólares el gráfico de Tesla golpeando los 208 dólares mira toda la volatilidad que se vio a pesar de estas buenas earnings calls y los resultados vemos un Tesla cayendo 6% premercado me preocupa que estemos golpeando consistentemente el suelo de los 210 208 dólares cuando comienza a consolidar mucho ahí es como ¿será que está perdiendo impulso? ¿será que ya no tiene la misma inercia? ¿la misma energía para retomar el vuelo? entonces eso es lo que realmente me está preocupando a nivel técnico ya que pues vemos esta tendencia negativa que venía respetándose hace 2-3 semanas la rompió hace 2-3 días pero no ha pasado nada de ese entonces la rompió y volvió a caer los mismos niveles entonces me preocupó un poquito eso la verdad técnicamente hablando yo digo que está consolidando mucho en esta zona 208 210 dólares y eso no tiene muy buen aspecto porque si tuviera mucha fuerza entonces toca y rebota y ya está fuera nos salimos del tema de que si respeta o no respeta para ponernos más pesimistas además de que este año 2022 así pero bueno el punto es esto este es una empresa es bueno es una cuenta de Twitter que me parece muy interesante ojo que yo estoy apenas investigando este tema puede que esto no es asesoría de inversión puede que me equivoque completamente puede que ese señor esté simplemente buscando comprar la acción más abajo de Tesla pero me gusta lo que está diciendo me llama la atención realmente el problema es que él no comienza a vender Tesla acciones el viernes es decir mañana para financiar la empresa de Twitter hombre tiene sentido según lo que yo he estudiado hay ciertas cláusulas que no permitían vender algunas acciones de Tesla a Elon Musk previamente a la earnings call que ya se vivió entonces seguro entiendo este tweet de pronto ya podrá vender hoy o mañana algunas acciones de Tesla porque una persona quisiera hablar positiva tan positivamente yo tan positivamente de la acción de Tesla y aquí le están diciendo están subiendo el gobierno tal vez quiere que la acción de Tesla suba bueno para que quiere que la acción de Tesla suba bueno pues tal vez para venderla más cara y vender algunas acciones de ah ya sabemos de que estamos hablando los datos opciones los datos de opciones sugieren que los fondos de cobertura están posicionados para empujar a la baja de Tesla para el viernes a pesar de la orientación excepcional de la cista del cuarto trimestre a pesar de que le fue muy bien en el cuarto bueno a pesar de que le fue relativamente bien en el tercero trimestre y que les va a poder ir muy bien en el cuarto trimestre y el anuncio del programa de recompra de acciones es decir que también incluso que pueden comprar acciones en el inicio o mediados del 2023 entonces tenemos muchas noticias positivas pero esto no sé dónde sacó esto me gustaría aprender más de esto es algo que me interesa aprender más este este flow de opciones este flow de opciones estamos viendo que no sé si son 59 millones de dólares apuntando a los 172 dólares y 38 millones de dólares apuntando a los 200 dólares como tal y bueno me llama mucho la atención pero estos señores dicen que hay un flow de opciones negativas van a invertir en la acción cuando ya hay opciones de venta excepcionalmente bajista para el cierre de mañana es decir proyecta que para finales de o sea para cuando esté cerrando la bolsa mañana se genera esta cuestión y de pronto la acción baje y en mi opinión eso podría crear una contracción gama en la cascada en los próximos días entonces puede generar más caída en los próximos días lunes martes miércoles una vez se aclara la magnitud de la venta de Elon Musk entonces ya implican que Elon Musk va a vender mañana los inversores institucionales con un super entonces cuando ya salga la noticia de que Elon Musk vendió tanto ya se acabó el rumor ahora ya viene la noticia desde ahí cuando uno compra entonces es lo que quiere decir que los inversionistas vuelven y compran la acción de Tesla ya salió el mío ya saben lo que pasó ya se recibieron el golpe y compran eso se llama coger o agarrar el cuchillo cayendo es decir que viene bien fuerte y lo cogen el cuchillo porque ya recibieron la mala noticia y agarraron un buen precio entonces fíjense este cuenta está diciendo Elon Musk hizo esta llamada tan positiva porque quiere vender algunas acciones de Tesla mañana a finales de mañana o sea mañana algunos inversionistas ya están invirtiendo en corto contra la acción de Tesla porque saben que cuando salga esa noticia la gente va a vender Tesla y va a cundir el pánico entonces Elon Musk intenta que la acción suba hablando muy bien vende algunas acciones del viernes la gente se entera el viernes a mediados del viernes y ya está los inversionistas institucionales están invirtiendo en corto para que cuando ya la gente sepa muy bien qué fue cuánto vendió cómo fue la cuestión compren la acción de Tesla mucho más abajo y cierran su posición spot no sé si vaya a pasar si llega a caer si llega a caer el viernes y sale alguna noticia de Elon Musk vendiendo Twitter voy a seguir más esta cuenta y me voy a enfocar en entender más esta vaina porque tiene sentido lógico tiene mucho sentido por esa razón tal vez Elon Musk estaba muy bullish en acción muy bullish en los próximos meses espero que te haya gustado este video si tienes algo que aportar ahí escriben en los comentarios una pregunta perfecta que algo se me está pasando clic en la descripción de este video en el enlace de Telegram para comenzar a invertir en bolsa Tesla va a abrir ahorita en unos 20 minutos de pronto este video queda obsoleto porque ya sabemos que Tesla puede ser muy volátil puede romper el suelo puede rebotar etcétera entonces pues bueno ya está tengo que editar este video se va a demorar un poco pero pues